Música Él era alguien especial, él no era como los demás. Lógico, por otra parte, si no fuera nada, tendría de especial. Él tenía un sueño y haría lo que fuera por hacerlo real. Él se había cansado de masacrar inocentes. Él se había cansado de violar casas y quemar mujeres. Quizá también lo que cogió. Sí, como un poco malo el concepto. Él. Ya no se haría colgantes con los intestinos de sus víctimas. Todo eso iba a cambiar. Y aunque nadie le podía comprender que los orcos son criaturas de maldad y destrucción. Pero nada de eso sentía en su corazón. Y aunque nadie le podía comprender que los orcos son criaturas de maldad y destrucción. Y aunque nadie le podía comprender que los orcos son criaturas de maldad y destrucción. Y aunque nadie le podía comprender que los orcos son criaturas de maldad y destrucción. Compuesto por un arsenal que bien podrían haber hecho en utilizar para derrotar a este paladín. Pero no, porque así de triste es la vida de los orcos. Y sus gestas se narrarían por los bardos. Todos los corazones habría conquistado. Y en los videojuegos la gente dejaría de pedirse elfos. Y putos humanos, putos humanos, putos, 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 putos humanos. Sería el primero de una generación de héroes o dos. Iba a ser un héroe, él iba a triunfar, él iba a ser un héroe, él dancería al mar. Iba a ser un héroe, él iba a ser un héroe. Iba a ser un héroe, él iba a ser un héroe. Héroe, él iba a ser un héroe, él iba a triunfar, él iba a ser un héroe. Y un héroe, él iba a ser un héroe. Y un héroe, él iba a ser un héroe. esas cestas de los orcos, todos adorarían a los orcos. Los paladines humanos serían escupidos y relegados al olvido. Oh, un héroe, el primer héroe. General, me he cansado de ser malo. ¿Qué dices? Quiero ser bueno, quiero ser un héroe. Esto es imposible. El salvador de la humanidad. Imposible. Buenísimo. Me he cansado de matar. Nuestra naturaleza es la maldad. Quiero ser bueno. Esto lo dejo. Me he cansado. Quiero ser bueno. ¡Defrauda! ¡Viene solo PXY! Lo sabía. Era un bonito sueño, pero no podía ser.